El golero no puede faltar nunca y su aire acondicionado en invierno tampoco. Si su aire no funciona, comuníquese con Fabricio Dollanarte. ¡Ay, que la metieron al área para Favila! ¡Gol! ¡Gol! El estudiante de la chumbera. La chumbera Darwin Favila, soberbio centro de Franchi. Sacaron el óvulo en corto para Franchi que la metió al área y ganó por una cabeza la chumbera Darwin Favila. Para abrir el marcador a los 21 minutos con un hombre de menos. Estudiantes pasa a ganar acá en Salto. Favila todavía no había podido convertir en la Copa de Clubes. ¡Saca los chumbos! Acá en Lares Salteños la chumbera, Favila. Hay chumbos para todos los hinchas de estudiantes. Venía de anotar. En el preparación local no había podido convertir en la Copa de Clubes. ¡Acá estoy! Hoy, Ville, el goleador que está préstamo de la cesta, la chumbera Darwin Favila. Estudiantes con 10 se está ganando por una cera ante el River Plate. ¡Salto Favila, el autor del tanto! Desatención del equipo de River, jugando con un hombre de más y totalmente concentración del equipo de estudiantes. Saca rápido, movimiento rápido y entra el goleador que, como decía nuestro relator, le faltaba convertir en el torneo de Bofi. Ahora está el equipo visitante, 1-0, genera y transmite el nerviosismo al equipo local. La victoria parcial de estudiantes le permite al equipo de Tacuanembo trabajar más tranquilo. ¡Zorrilla! ¡Más fútbol para más gente! Álvaro Gil es el relator, no escucha más de mí.